PORQUI PORQUI CUENTO REY FAVORITO GINICO Amigos pues estamos listos para comenzar este video esta broma para el Willy si no saben quien es el Willy es es mi sobrino amigos un chamaco flaco alto que me pasa ya este es originalmente su regalo amigos aca tenemos una caja pues esta caja amigos ve y forrada de periódicos ustedes van a decir ay Juan eso no es una broma para el puede ser que si INSECTO esto se los voy a meter a la caja y el va decir ah me di unos tenis ya cuando lo vaya abriendo pues van a ser estos tenis la broma va a ser esa a lo mejor ustedes van a decir uy Juan que broma tan pesada la neta no es pesada porque pues no se me ocurrió ni para hacer una verdadera broma este regalo amigos se lo vamos a dar pues ya cuando estemos en el lugar donde vamos a ir a festejar le iba a decir espero que llore pero no creo no creo se va a empezar a reir y me va a decir pincho Juan y todo eso esperen hasta el dia de mañana ustedes van a hacer unos segunditos un segundo yo que se dejen su bonito like suscríbanse y vamonos para alla a la mañana siguiente manguitos y manguitas como estan sean bienvenidos a un nuevo video asi es amigos como lo estan viendo aqui en el titulo y en el canal van a decir y ese milagro que estas haciendo video la onda perdida no he grabado mucho porque estoy haciendo algo que pronto lo sabran el dia de hoy amigos venimos a celebrar el cumpleaños del willys acabamos de llegar amigos vamos a darle su regalo porque creo que ya le dieron el pastel asi que vamos alla amigos a todos ¿Estás grabando? Sí Pues es que van a mover la cabeza ¡Sorpresa! ¡Bravo! 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 ¡Aplante solita! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Amigos! Pues llegó el momento que todos esperábamos Ellos saben que estoy dando porque ya pasó todo eso, lo que grabé de tu regalo Que me tardé en conseguirlo Es algo exclusivo Es algo que te va a gustar Y él nos lo sabe Y sabes que es el regalo de tu tío Solo que creo que siento que está al revés Roy Y espero que valoren como lo forré Que le puse La tarjetita y todo ¡Se viene leche! El periódico lo pueden usar para la vez El periódico lo pueden usar para la vez Pero no las cachitos wey Todo, todo ¿Cuántas le puse? Es que si le puse muchas capas ¿no? Jajaja 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 ¿Te gustaron o no? Voltea la cámara, di que te gustaron Me gustaron Bueno, amigo, ¿te gustó el regalo? No Bueno, ahora sí viene la chida, es una bromita No, pero ya no más ¿A ver lo que se siente ojete? Yo sentí mucho peor Yo sentí mucho peor Yo sentí mucho peor Cierra los ojos y con las manos estiradas No, güey, hacia el frente Volteate Está abriendo a las tablas Te tengo miedo, güey Ya, neta, ya Ya pasó la broma Listo, ábrelos Ábrelos Esos son los chidos ¿Te gustaron? Para que ya no me hagas broma Acérdate ¿Sí te gustaron? Sí Amigos, hemos cometido la broma del día de hoy En su cumpleaños del Willys Estos sí son los chidos, amigos Ustedes ya lo sabían Que estos tenis eran los chidos Así que, pues, espero que te gusten Y, pues, que los disfrutes Ahí está Pues, ahora sí, amigos Se viene, vamos a comer Vamos a comer pastelitos Vamos a comer carne y no sé qué más trajeron Y, pues, seguimos en el video Bueno, amigos Pues, pues, ya después de todo lo que vieron ahí Ya topó la hora de comer Ya están Y aquí tenemos Las costillitas Las costillitas A la barbecue También ahí están Las tortillitas Ya calentándose Master Número Rosario Usted Si No Mira P ¡Suscríbete! 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 Nada más, ahora sí, quede muy pelón. Ahí está. A ver, vas, Ángel. Uno, uno. Uno y cero. Dos vatios. Ale. ¡Cáll! Usted ya sabe jugar, yo es bien vago en esto. Es bien vago esto. Va, va, va. Es que antes lo jugaba para que se ganaba un litro. Sí, sí. ¡No! Ya nada más le falta un punto, ¿verdad, tío? Nada más. Nada, sí estoy bien manco en esto. A ver. ¡Uy! Ahorita lo empato, tío. ¡Eche! Ahorita lo empato, ¿eh? ¡Tío! ¿Y qué pasa aquí? Quedó muy lejos. Aquí pues seguimos, ¿no? Sí. Mira, la mano. ¡Uy! ¡Uy! ¡Más bueno! ¡Ah! ¡Sale! ¡Sale! Acá empato al tío. Así. 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 ¡Uy! ¡Hijo de la! ¡No! ¡Le he hecho! ¡D carganar! ¡Ah! ¡Me pasé el chingo! ¡Ahí está! ¡Hijo de! ¡Nada, nada! ¡Esto está bueno! ¡Hijo de la nada! ¡Vas, vas, vas! No lo voy a dejar ganar ¡Hijo de nada! ¡Vas! ¡Vas! ¡Ah! 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 ¡Se salió! ¡Salió! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ya perdimos! ¡Ya! ¡Nos ganó amigos! ¡Ganó la vejez! ¡Ganó el veterano! ¡Es que ya es bien vago en esto amigos! ¡Ganó la experiencia! ¡Ganó la experiencia! ¡Pues vamos a seguir jugando aquí nada más fue tantito para que vean cómo se juega la rayuela! Pues hasta aquí ha llegado este video, espero les haya gustado, recuerden dejar su bonito like, suscribirse que es gratis, síganos en las redes sociales que están abajo en la descripción y pues ustedes ya vieron un poquito de cómo se vivió el festejo del cumpleaños del Winis y la broma que le hice. Vayan a ver todos los shorts que estoy subiendo, vayan a comentar, vayan a dejar su bonito like y pues nada amigos. Y nos vemos en un próximo video amigos, no sé cuándo, pero yo sé que sí voy a hacer un video. Así que amigos, nos vemos en otro video más. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!